Gabón, buenas noches. Estamos en el Kyriad Hotel de Arlés. La etapa de hoy ha sido la primera y de tránsito. Ha sido un enlace saliendo de la muy noble y muy leal villa de Bilbao y atravesando Donosti hemos entrado en territorio francés y Toulouse era la siguiente escala y después de Toulouse llegar a Marsella. Arlés es una población que está muy cerquita de Marsella y es donde vamos a pernoctar hoy. Mañana ya madrugaremos un poquito, desayunar y el ferry. Es lo que os podemos decir por ahora. Gracias por ver el video.